I guess you wonder where I've been I search to find the love within I came back to let you know Got a thing for you Esta presión, cabrón Yes Viví en to' los switches Más niggas tamo' a switche'a Tu puta me la chicho Ahora picheo pues me enviche Mirando desde los bleaches Mis menores están al switche'a Los kajakin' cincuante'a Esperando que no me fiche'a Ruegando con muertos Bañándome con su sangre Gatita Michu Michu Toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre' Con la x que no falla'a Te voy a llenar de roti' deli'a Me bebo dos rayas Ruegando con muertos Bañándome con su sangre Gatita Michu Michu Toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre' Con la x que no falla'a Te voy a llenar de roti' deli'a Te voy a llenar de roti' deli'a Me bebo dos rayas Te voy a llenar de roti' deli'a Me bebo dos rayas El pana mío palero me dice Quiero otro muerto Yo los caso pa' ti' cojo Yo no fallo, no estoy suelto Te me jod la tumba, cabrón Te me jod los tres los A tu father yo lo mato Donde quiera me lo encuentro No, ya me empareglo Por un verso yo te estrello Voy a seguir cazando Con el rubio y ojos bellos Tan pendiente la receta Me respalda' el cocinero Dime pa' vos Que no falla' con el 300 certero Me gusta' que se forme bitch Me gusta' el reguero También vacía' los peines completos enteros Viví es en los switches Más niggas estamos a switches Diamante' los botones Ahora sí que yo me embiche' Regando' con muerto' bañándome' con su sangre Gatita' michu' michu' toma bicho' tienes hambre Cuando yo te ataladre' con la x que no falla' Te voy a llenar de roti deli Me bebo dos rayas Muñeta, cabrón Los diablos Dime chef Dime stash No voy a ver dos rayas Pa' que te entras tiro, cabrón Habla pri Dime pausa Los diablos, cabrón Habla 25 Brrrr Habla 25 P tolerate Method